Se oye un sonido Se oye bien Es el clamor De nuestro corazón Oh cielo, ven No será callado Ni reprimido El clamor de un pueblo Nación sacerdocia En nombre de Dios De las nieblas La rescató La cubrió en su gloria Y su luz le dio Que reina novia celestial De toda tribu De toda nación Con su justicia Y su alma erivió La canción De la novia celestial Oh qué misterio Qué gran amor A los quebrantados Los huérfanos llaman Huniéndonos Bajo su bandera Unidos estamos Portando la hermosa piedad La bondad Del camilloso De las nieblas La rescató La cubrió en su gloria Y su luz le dio Qué bella novia celestial Fue por tribu De toda nación Con su justicia Le adivinó la canción de la novia celestial Canto maravillosas, tus obras son A ti se postraba toda nación Gloria sea a ti, eres de los reyes el rey Canto maravillosas, tus obras son A ti se postraba toda nación Gloria sea a ti, eres de los reyes el rey Y las tiembles la rescató Y cubrió su gloria y su luz le dio Que venía gloria celestial De toda tribu, de toda nación Con su justicia, Él la revivió La canción de la novia celestial La canción 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 celestial Gracias por ver el video.